...ya con las energías y ansiosos para bailar. Bien, Daniela, estábamos hablando de sus tacos. A ver, póngase el perfil, por favor, de costeleta. Yo no había visto dentro de este ritmo el ver bailar de taco a aguja. La verdad es que creo que sería una de las primeras veces, porque la temporada pasada no fue así. Bueno, muy buenas noches. Y sí, la verdad que sí, es la primera vez que van a ver con tacos de la reggaetón. Y nada, gracias a Yamil por el atuendo. ¿Qué te puedo decir? ...ya con las energías y ansiosos para bailar. Bien, Daniela, estábamos hablando de sus tacos. A ver, póngase el perfil, por favor, de costeleta. Yo no había visto dentro de este ritmo el ver bailar de taco a aguja. La verdad es que creo que sería una de las primeras veces, porque la temporada pasada no fue así. Bueno, muy buenas noches. Y sí, la verdad que sí, es la primera vez que van a ver con tacos de la reggaetón. Y nada, gracias a Yamil por el atuendo. ¿Qué te puedo decir? Puede ser difícil, pero no imposible. Bueno, le deseamos mucha suerte. Entonces póngase en sus posiciones. Si quieren inmunizar a esta pareja pueden enviar Sebastián al 277 y darle like a su fotografía en nuestra página de Facebook. ...ya con las energías y ansiosos para bailar. Bien, Daniela, estábamos hablando de sus tacos. A ver, póngase el perfil, por favor, de costeleta. Yo no había visto dentro de este ritmo el ver bailar de taco a aguja. La verdad es que creo que sería una de las primeras veces, porque la temporada pasada no fue así. Bueno, muy buenas noches. Y sí, la verdad que sí, es la primera vez que van a ver con tacos de la reggaetón. Y nada, gracias a Yamil por el atuendo. ¿Qué te puedo decir? Puede ser difícil, pero no imposible. Bueno, le deseamos mucha suerte. Entonces póngase en sus posiciones. Si quieren inmunizar a esta pareja pueden enviar Sebastián al 277 y darle like a su fotografía en nuestra página de Facebook. ¿Quién hace ese primer plano? ¿Quién está haciendo ese primer plano? Está de duelo, chicos, no le digan eso, porque está de duelo con la ex. ¿Quién está de duelo? No, él, ¿viste que terminó con la ex? Entonces está de duelo. Por eso, de luto. Yo creo que el único que está de duelo ahorita es el de la cama. Comenzamos entonces cuando digo, 3, 2, 1, fuego en la pista. Gracias. 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 Vamos a escuchar a nuestro jurado. Sí, rompan todos. Acabó el asunto. Ok, está acalorado Marquina. ¡Terrible, terrible! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No! ¿Qué dirá Bebeto? Se besaron y Bebeto estaba justo haciendo ese plano. ¡Pobre Bebeto! ¡Pobre Bebeto! Le rompieron. ¿Qué es eso? ¡Mira, está escondido detrás de su steady cam, el pobre. No sabe cómo va a esconderse. Yo creo que habría que entrevistarlo. ¿Eh? Se sintió Bebeto. Así como a veces se los entrevista.